El último día del mes 31 de mayo son cerca de las 11 de la mañana estoy saliendo de aquí de playa como veis el tiempo está pues con nubes no son de tormenta en este momento pero si se espera que durante el día llueva fuerte pues voy a Tulum a grabar un desarrollo por ahí con Angie y nada pues llego tarde ya la visite que llegó tarde quería grabar la playa a ver cómo estaba en este momento pero no me ha podido no ha podido luego explicó algún detalle allí delante de allí es que a veces cuando grabó los desarrollos pues acordaros el desarrollo tiene pongamos 50 unidades ya se han vendido 20 o 30 y pues quedan precios variados y entonces de esos precios variados hay un departamento que todavía tiene un buen precio y pues llamáis preguntáis por ese departamento se os hace el apartado pero resulta que cuando hace el apartado ya me ha ocurrido tres veces esto pues otra persona se adelantó minutos antes porque son 40 vendedores en la empresa y somos un montón de brokers externos y da la casualidad de que hacen el apartado se va a pagar el apartado y te dicen no ese departamento ya está apartado entonces el cliente se piensa que es mentira que no es verdad pero ya os puedo confirmar que sí y con Alan me ha pasado dos veces ahora me ha pasado con otro y bueno pues eso causa una desconfianza en el cliente y decide pues dejar finalizada la compra no quiere saber más y bueno pues nada hay que aceptarlo así pero si ocurre acordaros que los precios también de los departamentos depende del día depende en qué momento es que son muchas cosas aunque tú seas una persona formal muchas veces dependemos de esos pequeños detalles de un poquito de suerte en el momento que se ha pagado el apartado pues no haya otro bueno nos vamos a turón ya no queda mucho para llegar a turón pero sí que lo que veo es que el día de hoy hay mucho tráfico en la carretera por lo menos para llegar a turón pero bueno vamos bien la carretera va bien también pero sí me he sorprendido porque ya en esta zona tendría que estar menos condensado el tráfico por aquel tiempo también se ve así como una neblina nuboso y un día muy caluroso ya de humedad bueno pues aquí tenemos la entrada de bahía príncipe la zona residencial y esta es la zona de bahía príncipe la zona telera y ese puente de bahía príncipe para la zona residencial de ir al mar al big club cuando llegamos a esta zona ya veis que hay topes en la federal tened cuidado con eso aquí donde está la letra de tulum os podéis ir para las ruinas mayas pero también para las playas que hay en esta zona en las playas que hay en la zona de las ruinas mayas como puede ser playa paraíso, playa maya, playa santa fe y están cambiando como funciona tienes que pagar un dinero para entrar y aparcar el carro no sé si era 60 pesos o algo así y aquí entrando en Tulum pues tenemos un control de policía que por lo que se ve pues han quitado un carril y vamos así en Pira India uno a uno y estos topes de verdad que da angustia son tremendos estos topes aquí estamos al lado del control bueno ya ha pasado vamos a llegar a donde está el desvío para la avenida Coba que es la primera entrada hacia la zona telera y ahí nos vamos a ir dentro de la aldea Zama aquí estamos en el cruce de la federal con la avenida Coba aquí nos vamos a dirigir a la izquierda y esta es la avenida Coba toda la zona esta de la derecha toda está llena de restaurantes aquí tenemos el Chedraui ahí lo tenéis para comprar comida pasando por acá nos vamos a encontrar en breve con Casa Sofía y donde está más o menos el semáforo está la entrada para Aldea Zama lo bueno que tiene la aldea Zama es que tiene todo hecho calles, alcantarillado, alumbrado temas de wifi y de internet y también la ubicación que estamos bastante cerca de la zona hotelera ahí dentro de la aldea Zama van a abrir dos avenidas o dos calles en dirección de la zona hotelera también sin necesidad de llegar aquí a la Coba aquí a la derecha está el Casa Sofía y por aquí hemos grabado varios desarrollos últimamente para poner gasolina y me gusta me gusta esto que han puesto en esta gasolinera porque tenía problemas de pagar con tarjeta de crédito o de débito y ahí te ponen te lo ponen en inglés pero también en español si le niegan el pago con tarjeta de crédito mira de que esté acero lo de cargar la gasolina y teclee usted su PIN nos lo proporcione el de la tarjeta pues qué bueno que ponen esto porque me resultaba imposible en muchas gasolineras de playa en muchas gasolineras de aquí de Tulum poder poner gasolina y pagar con tarjeta y aquí el gobierno de México no permite para el tema de gastos Hacienda no permite que tú pagues en efectivo y eso era un problema con nada qué bueno que lo pongan bueno pues qué bueno que haya podido pagar con tarjeta porque a veces era desesperante ibas a 5 o 6 gasolineras y no te dejaban pagar con tarjeta esta es la entrada de Azama cuando pagáis con tarjeta no les digáis vuestro PIN para que os cobre para nada ya lo sabéis pero bueno pues si a alguien se le ocurre pasarlo no lo hagáis nunca la entrada la están arreglando un poco por eso se ve así y aquí tenemos el primer tope no hay mucho pero ahí lo tenemos y como veis pues está con carril bici porque mucha gente utiliza la bicicleta en esta zona para ir a la playa para ir a la ciudad y pues hay diferentes calles diferentes rotondas y es una zona donde bueno toda la zona de Turún está protegida el tema de construcción no puedes construir al 100% del terreno tienes que dejar ciertos árboles y cierta naturaleza aparte no puedes sobrepasar los árboles en tu construcción debe ser una altura máxima como lo veis ahí la comparativa ahí arriba tiene que estar como parejo por eso estos desarrollos casi no se ven porque tienen que dejar árboles tanto por dentro como por fuera bueno vamos a ver Angie estamos ya dentro de la aldea Zama hay infinidad de desarrollos aquí tanto en construcción como ya construidos es una zona muy valorada por los que vienen a invertir aquí en Tulum es la más valorada de toda Tulum y hablar de la aldea Zama es garantía de éxito en lo que estás comprando normalmente eso ocurre pero ya sabéis que otras zonas también están creciendo muy bien tampoco están para despreciarse lo que pasa que Tulum va avanzando en el tema de urbanismo un poquito lento acordaros que al final de año vamos a tener el aeropuerto ya inaugurándose aquí en Tulum un aeropuerto que está a 27 kilómetros de distancia de la ciudad aproximadamente también cayó aquí lluvia fuerte se quedó encharcado esta zona aquí tienen que mejorar el tema del acantarillado bueno pues estoy cerca del centro de la aldea Zama voy a parar hasta llegar a las oficinas nuevas oficinas donde Angie me está esperando aquí tienen varios desarrollos este de aquí de la izquierda town center y aquí parque Zama si no me equivoco que es muy grande con varias torres diferentes esto de aquí lo lleva Angie está muy bien ubicado como este que estamos viendo aquí y vamos a otro que está aquí detrás que ya está inaugurado recién entregado y ahí las oficinas hemos llegado a nuestro destino este es el edificio donde están las oficinas vamos a dejar el carro por acá bueno pues ya hemos llegado las nuevas oficinas donde está Angie por aquí esperándonos he llegado un poquito tarde buenas tardes hoy esta nueva oficina no la conocía qué buena espectacular como tiene que ser siempre diferentes lugares tenemos aquí para reunirnos ya sabéis que venís a invirtir aquí en Tulum os van a recibir y os van a hacer un recorrido buenos días Angie hola cómo estás bien bienvenido bienvenido cómo ves la nueva oficina ya la veo espectacular está muy bien Adri estamos sentaditos viendo a Angie ahí nos acabamos de hacer una foto para lo que es la portada del vídeo aquí está preparando un poco los renders y lo que quiere hacer Angie es dar un repaso a ciertos desarrollos que son muy interesantes unos que están aquí en Aldea Zama puede ser también uno de Cancún que es Talasa que está muy avanzado a la venta y algunos de entrega inmediata y otros que están pues recién salidos para que tengamos todo tipo de precios pero la verdad es que ellos trabajan con unos precios excelentes yo me voy a acercar aquí a la pantalla porque ya tenemos uno puesto este salió hace poquito ¿no? este Zama Towers Elite ¿te acuerdas? sí este me impresionó por un tema que todo departamento tiene su alberquita ¿no? en la terraza su alberca o jacuzzi en la terraza y este está justo detrás de este que tenemos ahora mismo donde estamos grabando la ubicación de este nuevo está aquí atrás ahorita nos damos una vuelta ya hay maquinaria ya empezó ya arrancó la obra entonces bueno pues buenísimo ya que puedes ver un producto terminado que va a ser muy similar a Zama Towers Elite con sus mejoras siempre van poniéndole agregándole para satisfacer al cliente ¿no? con las peticiones que nos han hecho en este primero Zama Towers entonces bueno nos vamos a ir ahorita después de hacer un repaso vamos a ver unidades terminadas a mí me sorprendió bastante bien Zama Towers Elite porque como ha comentado Angie muchas de las cosas que piden los clientes es el tema de naturaleza el tema de bañarse árboles un largo etcétera que yo aquí sí que lo veo trasladado mucho mejor que fijaros el tema de los acabados de aquí que se pueden ver del edificio pues ahí van a mejorar un poquito siempre que vais haciendo un desarrollo nuevo mejoráis y lo bueno que tiene esta empresa también que tiene aquí cerca de 20 desarrollos es que trabaja muy rápido así es la construcción avanza bastante bastante rápido porque Zama Tower Elite está ahora mismo en el comienzo de la preventa y de todo pero sin embargo se va a entregar ¿para cuándo? este se entrega para julio 2024 o sea tampoco es una preventa tan larga pues sí increíble 12 meses solo pero tenéis la gran suerte de poder invertir ahora al mejor precio y en 12 meses recibirlo vamos a ver cómo funciona este desarrollo bueno aquí estamos viendo la fachada la fachada del proyecto es un lote esquinero ahorita vamos a ir a darnos una vuelta por allá tenemos esta torre que en realidad está dividido como en dos tenemos zona de estacionamiento aquí al frente cajones de estacionamiento y habrá también locales comerciales como este mismo como Sama Towers entonces siempre tener espacios comerciales es un plus para el proyecto ya vas a tener ahí algún restaurante como acá que hay un spa en fin algo que te dé un plus para tener servicios ahí a la mano para huéspedes para tú cuando vienes como propietario ofrecer tu departamento tenemos aquí en fachada elementos orgánicos materiales orgánicos que se incluyen para el tema de acabados y darle una buena vista a la fachada tenemos la piedra maya tenemos estas zonas con bajareque que son los palitos justamente así que decoran muy bien las fachadas y además acá se aprovecha porque aquí atrás están los jacuzzis ya quedan privados los jacuzzis ahorita lo vamos a ver de este lado en Zama Towers Premium que es otro hermano de estos grupos de Zama Towers ahí estamos así con el bajareque para hacer privados los jacuzzis me he cambiado de sitio porque como hay un reflejo de luz de lo que es los ventanales creía que por aquí se veía mejor pero bueno más o menos se ve igual ¿estás viendo mejor? un poquito quizás bueno ok tenemos 48 departamentos en Zama Towers Elite unidades de una recámara con jacuzzi porque recuerden todas tienen jacuzzi una recámara con jacuzzi en la terraza una recámara swim up también hay unidades swim up ah que bueno la de planta baja que te pasa la piscina por ahí adelante tú sales de tu terraza y ya está la piscina ¿no? el canal de nada que bueno y después tenemos las unidades dos recámaras también con su jacuzzi en la terraza todas tienen jacuzzi en la terraza y recuerden las unidades dos recámaras todas son locos locos recuerden que es para separar la unidad y poder rentarla a diferentes huéspeds porque tienes dos accesos oye pues tiene buenas medidas esta me imagino que son las de dos recámaras esta de aquí la de una recámara ¿no? entonces al estar separado no es un estudio no no son estudios entonces empezamos desde una recámara ahí se ve otro ángulo de esa fachada aquí vemos muy bien que es un lote esquinero ¿verdad? aquí se ve el otro lado exacto el frente es un buffer verde es una zona de reserva verde así que nuestro frente siempre va a ser verde así que eso también es algo muy buscado ¿verdad? en pocas palabras como lo que estamos viendo aquí pero aquí a lo mejor pueden construir pero allí no pueden construir no, este es un camellón este tampoco van a construirlo es un camellón porque ya del otro lado es calle es un camellón verde ahí tampoco van a construir lo mismo que acá ¿no? tenemos igual una zona verde donde tu vista siempre al frente va a ser verde ¿verdad? entonces tenemos planta baja los locales comerciales primer nivel es donde encontramos la swim up aquí en el medio ¿te acuerdas? y las demás todas tienen su jacuzzi en la terraza segundo nivel igual todas las unidades con jacuzzi en la terraza y el tercer nivel ya son los penthouse penthouse y arriba tienen su rooftop privado además de el tema de amenidades en el rooftop que es la piscina la piscina común la zona de bar va a haber una zona de juegos también un extra acá no lo tenemos allá se agrega una zona de juegos además de que también conservamos las amenidades desde el cine una sala de cine con audio y video ya saben ahorita vamos a ver cómo quedó el cine acá y una zona de co-working pues yo lo veo estupendo lo único que nos has dicho que siempre me fijo es gimnasio va a tener el gimnasio también o gimnasio equipado en el rooftop oye que bueno y cuando nos enteremos de los precios que están dando ahora mismo por los metros cuadrados que nos están dando y pues las cualidades de lo que nos están ofreciendo vais a ver que tienen un gran precio aquí está la vista lateral ahí seguimos con los locales comerciales también fíjate que montan racks y hay bicicletas ahorita las vamos sí aquí ahora mismo lo estoy viendo exacto ahí hay un aparcamiento de bicicletas más adelante hay otro un aparcamiento de bicis pero luego ya la propia administración ya te pone las bicicletas para que las puedan rentar y tengas aquí a la mano una bicicleta y salir al paseo de bici localización pues ya lo hemos hablado viniendo para acá yo he venido aquí grabando ya les he dicho que llega por la federal baja por la avenida Cobá me metí en la aldea Zama y justo en esta ubicación muy cerca de la salida Kukulcán tenemos Zama Tower Elite tenemos varias opciones para llegar a la zona hotelera tenemos Kukulcán tenemos la coba y luego por aquí dentro va a haber también dos opciones más ya se empieza a ver la opción para bajar desde dentro de la aldea Zama hacia la zona hotelera y la playa si tú estás aquí en bicicleta que has rentado una bicicleta ponle 10 minutos y ya has llegado a esta parte que es la zona hotelera de aquí de Tulum de Tulum perfecto este es el edificio donde nos estás indicando que hay en cada parte exactamente y luego tenemos un recorrido virtual ¿es decir? sí ahí se ve la vista aérea entonces ahí podemos ver muy bien el rooftop fíjense que son dos piscinas con sus zonas de asoleadero una zona de bar el gimnasio que tú me preguntabas ahí también está incluido y se agregó una zona de juegos también un espacio para convivir un espacio muy bueno dos elevadores uno de cada lado ahí están también y bueno el acceso acá al lobby recepción muy amplios y tu zona de parking aquí en este perímetro que da la calle y este es el frente que te digo si alcanza aquí a ver es un frente verde otra cosa como me comentaste al principio este edificio y este edificio están separados por aquí en medio es la entrada del lobby entonces por ahí en medio vamos a ver algo más a decir luego en la planta baja exactamente que quedarán espectaculares bueno ahí están mencionadas las amenidades que hemos visto pues ya lo veis lobby, parking, swim up bueno sleep port gaming room gym, lounge chair pool bar y los elevadores aquí se acostumbra mucho a poner las amenidades en inglés pero bueno esta es la parte del lobby el lobby miren que bonito espectacular luego vamos a entrar a este para que veáis como es el de aquí con una mezcla ahí de maderas piedra malla en la vegetación y el piso de mármol ¿verdad? y una luego un poquito tenue para que también te sientas así a gusto así es sales del sol te metes ahí y estás a gustito mira que amplio está esto sigue siendo parte del lobby sillones una mesa de billar por allá no me ha gustado que ponga la mesa de billar sobre todo si viene Alex dale dale le encanta ahí tenemos otra vista sí porque imaginaros que llegáis aquí que habéis rentado un departamento y tenéis que esperar a las 3 de la tarde que lo entregan por decir algo ¿qué vais a hacer ahí? pues jugar a billar salir a comer y os guardan las maletitas bueno después viene ya la primer tipología el departamento de una recámara que va desde los 42.76 metros a 48.36 total que son muy parecidos con unos 6 metros de diferencia también tiene que haber una diferencia en su precio pero que tienen todo lo que estáis viendo este en específico es una unidad swim up donde después de tu terraza aquí no se ve pero aquí ya está el canal de nado es la piscina común para las swim up y ese canal solo lo usan las de swim up los demás no tienen acceso o sea que son más privilegiadas estas unidades y mucho más porque fíjate esto es un detalle yo pensaba que porque tenían el carrer de nado no le ibas a poner su jacuzzi o su abertita lleva su jacuzzi además exactamente está buenísimo entonces la entrada principal llegamos y está la cocina que es una cocina que se entrega equipada con los gabinetes de la cocina la parrilla eléctrica la barra de la cocina es de cuarzo se entrega también con la campana la tarja después se incluyen también aires acondicionados aquí ya va uno por cada ambiente en este caso vienen dos uno acá en el área común y otro en la habitación ajá closet también se entrega ya con su closet oye pues qué equipamiento más completo porque en la cocina poquita cosa más de un microondas a lo mejor una nevera y poquita cosa más está bastante completo con los closet con los aire acondicionador pues poquito mueble vas a comprar y poco gasto más vas a hacer oye qué terraza más grande tiene es una terraza esquinera ajá los de las orillas pues tienen esta terraza esquinera ¿verdad? sí después tenemos el número dos es tu espacio de comedor acá tu área de sala el tres es el baño completo el número seis es tu área de servicio área para la lava secadora ya viene con las conexiones para que quede ahí instalada tu equipo instalado tu equipo lava secadora es importante porque luego pues algunos ya no le agregan esto entonces es ideal que siempre venga un espacio así claro que sí y después ya tu habitación privada como ves o sea de esto es que hablamos que no es un estudio ¿verdad? tienes tu área de habitación privada y esta casa esquinera tiene salida a tu terraza desde la habitación o desde la zona de tu sala queda espectacular porque tenemos dos buenas salidas a la terraza también con dos buenas entradas de luz así es esta queda buenísima ¿va? vamos a conocer otro modelo vamos el siguiente bueno aquí se ve algunos interiores ahí se ve el comedor la sala y la salida a la terraza y el suema se ve bastante amplio así es luego la habitación ahí la habitación ¿los ventiladores también entran? los ventiladores correcto también se entran la parte de cortina así es tono eso ya no todo lo demás que vemos ya es para que te mueres pero los ventanales con mosquiteros sí que van ¿no? sí el ventanal con su mosquitero oye y también quiero aprovechar de felicitar a Elaine tu clienta Elaine que ya por fin ya quedó ya quedó ya avanzamos ya se decidió por la unidad que ella quería así que felicidades Elaine ahora que nos veas ¿eh? igualmente felicidades se hizo difícil qué bueno que lo hiciste así de bien has comprado una buena ubicación sí bueno pues aquí estamos viendo la zona de swim up justamente Fernando si estás viendo este vídeo Fernando acuérdate que tú me has solicitado muchas veces esto que estamos viendo ahí estoy tenemos la parte de la alberca que aparte de de tu terraza tu piscina también puede nadar por acá sí y este es de su jacuzzi privado tiene hidrojet y todo está buenísimo qué bueno pues esta es la parte central que divide un edificio del otro ahí se ve perfecto como son dos torres y aquí en medio está este canal de nada acuérdense que esto solo lo usan las swim up o sea que es muy privado todo lo que está en las plantas más arriba utilizan las alberca el del rufto exactamente vale ok aquí tenemos departamento tipo 2 de unos 50 metros cuadrados el tipo 2 ya es de 50 metros este ya es con jacuzzi en la terraza este no es swim up este es con el jacuzzi en la terraza entonces vemos como entramos por acá tenemos el baño completo el número 6 es el área de servicio para la lava secadora el 4 es tu habitación privada y después ya viene la cocina comedor, sala y esta salida por el ventanal a tu terraza con un jacuzzi privado espectacular este está buenísimo también muy bueno sí, la verdad que sí y luego como comentábamos antes nos entregan muy bien equipados poquito gasto vas a hacer departamento tipo 3 de 84 metros con 51 así es estas son ya las unidades dos recámaras loco con su jacuzzi pues vamos a verlo pues tenemos el acceso principal de este lado aquí vemos la puerta viene un tipo recibidor donde están las otras dos puertas esta es para la habitación loco con su baño completo que es la que puedes rentar por separado por independiente y así hacer más versátil el tema de la renta vacacional que si te llega una pareja puedes rentar esto que si te llega un grupo grande una familia ya mayor lo rentas completo entonces bueno ahí tienes más opciones tú decides venir aquí a pasar unos meses pues puedes rentar esto y lo que rentas aquí te puede dar para vivir tus dos meses aquí exacto esto está buenísimo entonces acá está la otra puerta y ya encontramos el departamento de una recámara completo ahí está la habitación su otro baño completo aquí tenemos un área de servicio y ya llegamos al área común la cocina comedor y sala ya tienes tu salida a la terraza con el jacuzzi y muy buenos metros que tienes centitantos metros cuadrados acordaros miraros luego los precios compararlos si queréis con la competencia la calidad que nos están ofreciendo como este suelo de mármol que tenemos aquí porque creo que el suelo es el mismo que tenemos aquí sí exacto así muy igual el mármol sí sí buenísimo bueno ahí están ya renders de interiores tenemos la cocina que es una cocina de buen tamaño te queda un comedor bien 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 después tu espacio de sala ahí también puedes poner un sofá cama dos ventiladores y el aire acondicionado el aire eso ya está incluido ¿vale? has dado buena idea diciendo que este sofá puede ser cama por si necesitan más gente pues también pueden dormir dos personas así es sí 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 después ahí está la recámara una de las recámaras la otra recámara la look off oye no me he fijado bien ahora no lo recuerdo la recámara principal tiene baño privado sí ok tiene un baño que mira puedes usarlo como esta es la entrada mire puedes usarlo como también común porque no está exactamente hay dos puertas hay dos puertas está tu puerta para tu baño y luego la puerta para la habitación ok están ahí muy feas luego el look off también tiene su closet de esta manera te queda acá como un espacio bueno para la televisión ¿verdad? y un pequeño escritorio también ahí muy útil las paredes se entregan blancas no este color que vemos aquí fíjate que sí se lo agregan ¿eh? sí se lo están agregando ajá y cualquier gente que no lo quiera simplemente puede decir que todas en blanco pero sí le ponen una pared de color ok pues eso no lo sabía normalmente ocurre que te lo entregan en blanco y a la hora de decorar y amueblarlo le ponen un color este sí se lo han agregado ¿eh? muy bien aquí tenemos un segundo nivel en las unidades penthouse ok que aquí está en este render puesto como una sala de TV si te fijas pero en realidad aquí montas la segunda recámara ok o la tercera recámara en el caso de los penthouse tres recámaras pero bueno es el segundo nivel y con salida ya al rooftop privado también de este tipo de unidades entonces digamos que sales estás aquí tienes un ventanal que aquí no se ve pues está de este lado tienes un ventanal que es este para salir a este espacio que es tu rooftop común donde está la piscina que es una piscina de muy buen tamaño ahorita vamos a grabar algún penthouse una zona de asoleadero la área de barbecue y bueno te queda un espacio para un comedor de exteriores una salita de exteriores es un ambiente bastante amplio que tú puedes aprovechar según tus necesidades entonces los penthouse son buenísimos y los penthouse los hay de dos recámaras y de tres recámaras bueno aquí vuelven a enlistar el tema de amenidades ya lo habíamos platicado estas son las áreas comunes estamos en el rooftop ahí se ve la piscina una de las piscinas porque son dos recuerden con su zona de camastros después este es el salón de juegos que te comentaba pues es un espacio más para convivencia mira que viene aquí con una barra como un bar sofás las pantallas puedes ahí venirte a ver un partido de fútbol o una cosa así este tipo de mobiliario ahí le están agregando un futbolito entonces es un espacio también bastante agradable oye con estas buenas amenidades que tiene va a subir mucho el mantenimiento pues no fíjate que el mantenimiento se está dejando en 2.5 dólares por metro cuadro oye pues es un buen mantenimiento un buen precio sí está bien el precio ajá después ahí está el gym que tú me preguntabas sí que lo estoy muy bien me gustó un gimnasio muy bien equipado como puedes ver máquinas profesionales el piso es especial para gimnasio este de caucho para no lastimar la loseta y bueno viene con decoración ahí con piedra maya tiene clima también viene con con climas y baños adentro en pocas palabras todas las zonas de amenidades que son cerradas todas tienen la comodidad del aire acondicionado así es esta es la sala de cine ahí está la sala de cine es un espacio también para poder usar una sala de cine con audio y video que vas a poner a poder usar con tu familia vaya siento que le estáis poniendo ahí uno se va a pegar a una siesta viendo una película sí ¿verdad? qué bueno bueno ahora viene el área de co-working ahí tenemos el área de co-working muy agradable también sí espectacular muy útil ¿verdad? va a haber zonas comunes de trabajo como vemos acá después va a haber cubículos privados también para cuando quieras trabajar privado sin ruido y también un área de sala de juntas o sea que es muy completo el co-working también le incluyen una zona de cafetería para que por lo menos puedas acertar el cafecito le dais mucha importancia a eso porque como ya sabéis con el tema de la pandemia los nomadas digitales decidieron ir a lugares donde puedan trabajar y que estén como en la naturaleza y estén a gusto tranquilos y aquí lo van a tener todo eso y bueno todo esto pues con internet ¿verdad? con conexión a internet para que puedas tener ahí prácticamente tu oficina este sería el tour virtual que estábamos hablando antes exacto el tour virtual vamos a darle un vistazo rápidamente y acordaros ahora que vamos a ir después a los precios acordaros de que esos precios son hoy día 31 de mayo y que si tú ves este vídeo vete a saber en qué fecha siempre se tienen que actualizar tanto lo que queda en venta como los precios actualizados y que estáis en un buen momento para comprar a muy buen precio voy a parar un momentito le voy a cambiar la batería a la cámara pues estamos aquí en el tour virtual hemos hecho una pequeña pausa un poquito de líquido y seguimos el tour virtual ya lo veis como es el edificio y lo que hace es meterte dentro esto si tuvieras una gafa puesta lo verías como si estuvieras ahí ya con todo acabado así es ahí está ahí está esa área verde al frente y bueno aquí está Sama Towers Elite como quedará ahorita vamos a ir a ver el lote justamente vemos el acceso al lobby pues ahí lo que ya vimos en renders ¿verdad? aquí tenemos este lobby amplio con su recepción muy bonita allá la mesa de billar la zona de espera y bueno aquí abajo se complementa con la sala de cine ahí está y ahí podemos ver cómo es la sala de cine si damos la vuelta ahí está el cine aquí está mira en la entrada para ese co-working está en la planta baja seguimos allí en la planta baja planta baja un espacio también de trabajo muy bueno con privados como les decía ahí está la zona de cafetería ajá ajá entonces pues está buenísimo también ese co-working así todas esas mesas que vemos plantas y todo eso todo eso se entrega así ¿no? sí ok sí las lámparas mira buenas lámparas muy bonitas parecen nidos al revés de pájaros sí y bueno luego este nos lleva hasta arriba ahí estamos ya en el rooftop tenemos dos dos piscinas como esta exacto una de las piscinas con su asoleadero está el gimnasio hay un gimnasio equipado y no lo hacéis pequeño el gimnasio está bien sí está muy bien con baño pantallas clima ajá después qué más podemos ver de este lado está esta área es como una una terraza si si puedes tener ahí si quieres comer traerte el ordenador también en la parte de arriba también y la sala de juegos la sala de juegos ahí estamos los espacios de convivencia la sala de juegos con sus salas sus pantallas esta barra esta barra baño me imagino con la televisión también ahí arriba si acá están las pantallas mira ahí está una y otra exacto vale y bueno después ya podemos ver también interiores están mirando por dónde bajar tienes que volver a la alberca tengo que ir al lobby exactamente volvemos otra vez a la planta baja y luego ya me puedo meter acá a un departamento este es uno de los departamentos con tu parte de la cocina de una recámara este es el este es el swim up ¿se fijan? ahí estamos en el swim up estas son las piscinitas que tienes en tu terrata y las swim up sí, jacuzzi privado exacto y bueno acá está tu tu cocina comedor la sala y acá está un baño completo el área de servicio y tu habitación privada con tu aire acondicionado tu ventilador exacto y el closet que ya he incluido y el closet todo esto lo vamos a ver ahora en algún departamento de muestra sí así que ahora que ya hemos visto este recorrido virtual que es lo que nos queda lo más importante de todo cuánto vale en estos departamentos tan bonitos que hemos visto hoy y qué forma de pago hay correcto a ver si nos ayuda y si hay algún descuento pues mejor que mejor así es lo que está en verde está vendido no es así ya está bastante vendido sí la verdad que sí se ha movido el inventario lo que está en amarillo ya está apartado así es entonces lo que queda en blanco es lo poquito que queda en venta dependiendo del nivel así es entonces vámonos al mejor precio ¿les parece? me parece bien mejor precio acá lo tenemos en el segundo nivel la unidad 208 una recámara 42 metros interiores 12 metros de terraza en total 55 metros y este lo tenemos y este lo tenemos en 2 millones 594 mil 400 y bueno la noticia es que seguimos con el 10% de descuento de preventa así que todavía lo alcanzan así que ese precio pues mejora bastante queda en 2 millones 300 en cachito pues es un gran precio 2 millones 300 en cachito para una recámara 55 metros cuadrados con jacuzzi en la terraza está muy bueno el precio muy bueno lo que sigue y aparte la equipación que tiene el equipamiento que tiene tanto de amenidades como interior está excelente como ves y bueno de ahí acordaros que esto lo he dicho en el vídeo durante la grabación al principio que teníamos un gran precio ahí pero no solamente uno a lo mejor hay otros pero ya hay una diferencia que quiere decir que hoy mismo podría apartarse y no lo sabemos en este momento entonces tú puedes llegar a un acuerdo con Angie Angie va a hacer el apartado pero en el momento de poner el apartado te dicen no ese departamento ya está rentado entonces que podemos hacerles ofrecerles otros pero ya son precios diferentes porque por ejemplo de 2 millones 500 mil que es este que estamos viendo es único es único todos los demás están cerca de los 3 millones 3 millones y pico así es entonces esto es una garantía de éxito eso está buenísimo y después también tenemos el 104 que es una unidad de torre cámaras con lock off 84 metros interiores más 14 metros en la terraza en total son 98.52 metros buenísimo está en 4 millones 137 mil 840 menos el 10 de descuento o sea también te queda buenísimo si porque te quedan unos 3 millones 700 3 millones 700 aproximadamente 3 millones 700 entonces esto es muy buen precio para un 2 recámaras lock off y con jacuzzi en la terraza está buenísimo esos dos son los mejores precios tanto en una como en dos recámaras ya después nos quedan ahí variantes pues están las unidades swim up las swim up las tengo de una recámara todavía quedan una recámara con 55 metros totales en 3 millones 643 menos el 10 de descuento 3 millones quiero dar un repaso con la cámara para que veáis todos los precios y si tenéis intención de reservar y apartar entre más pronto posible mejor porque aparte según van pasando los días también puede cambiar los precios y es raro que no hayan cambiado porque ya tenéis más del 50% vendido claro si la verdad que va avanzando la venta bastante bien no es que es un gran desarrollo yo para mí este desarrollo está impresionante tanto por lo que ofrecéis el lugar donde está ubicado y los precios que estáis dando en este momento claro pero todavía quedan unidades todavía hay opción para que entren tus clientes y acá en el último nivel pues en la mayoría son los pérdicos ¿verdad? tenemos penthouse de dos y de tres recámaras los de dos recámaras están en cinco millones seiscientos noventa y nueve mil igual menos el diez de descuento y los de tres recámaras con ciento noventa y siete metros cuadrados son bien grandes en siete millones seiscientos ochenta y cuatro mil igual menos el diez de descuento así es en todo lo que estamos viendo todos los precios se les puede hacer de momento el diez de descuento acuérdense más los descuentos también por forma de pago cuando hay mayor enganches mayor del treinta de enganche ya puede mejorarse todavía el precio se hace un descuento más por ese enganche alto ¿verdad? entonces aquí vamos a repasar los planes de pagos el plan A es treinta por ciento de enganche cuarenta por ciento durante la construcción y treinta por ciento de la entrega ahí pues se queda solamente el diez de descuento que estamos teniendo ahorita de pre-venta no hay un descuento adicional con el cincuenta de enganche ya empezamos a dar más descuento cincuenta de enganche veinte durante la obra y treinta la entrega es el diez de descuento más otro cuatro por ciento de descuento ajá entonces ahí todavía se mejora el precio con un setenta de enganche y un treinta la entrega entonces el diez de descuento más otro siete por ciento de descuento y el mayor descuento lo tenemos con un noventa de enganche noventa de enganche diez por ciento de la entrega es un diez de descuento más otro diez total que un veinte por ciento de descuento increíble casi un diez se aplica el diez primero y luego el otro diez entonces bueno casi 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 son veinte entonces está buenísimo la verdad todos estos descuentos y si estás interesado en uno de estos departamentos el apartado con cien mil pesos con cien mil pesos nuestros precios están en pesos entonces se aplica los cien mil pesos y eso es pues una garantía de que ya lo sacamos del inventario queda en amarillo la unidad que hayan elegido se pone como apartada y ahí es donde empieza el proceso de venta esos cien mil pesos son reembolsables en caso de no llegar a la firma de contrato pero si se llega a la firma si todo avanza de la mejor manera esos cien mil pesos son parte de tu enganche pues ya lo sabéis si te es interesado me escribís yo siempre pongo el número de teléfono ahí yo contacto con Angie y a partir de ahí cualquier información que necesitéis lo va a dar claro pues vamos a ver cómo son más o menos los acabados vamos a grabar los interiores venga vamos para allá este es uno de los locales comerciales que han hecho aquí en la aldea Tama Tama Tower en Tama Tower y aquí precisamente vamos a ver ciertos acabados como la piedra malla como quedaría que es lo que estamos viendo aquí en el lobby este sería el lobby con su mesa de billar y vamos a ir a la sala de cine aquí en el cine que vais a ver los asientos son diferentes de los renders porque han hecho mejoras aquí sí que sientes que estás en un cine ya lo veis es un cine pues digamos que de verdad así va a ser también en Tama Tower élite aire acondicionados la tema para la pantalla y una pantalla que está estupenda ¿qué haré comentado? ¿ves? es un cine igual está muy bien muy cómodo así es y aquí se pueden poner películas pero también se pueden poner eventos deportivos o hasta eventos musicales lo que quieran de todo está muy bien me encanta este cine buen acabado que tienen que ahora mismo está ocupada todavía están trabajando en terminar el edificio pero este va a ser diferente un grupo de arquitectos justamente todavía usándolo pero bueno este es el área de comunicación ok los vehículos privados es el área de juntas baños al final la pantalla el clima en este momento se está entregando todavía no está acabado todo este es uno de los departamentos de muestra este es el de dos recámaras allá es la unidad lock-up esta sería la puerta para la unidad lock-up exacto y esto lo podéis rentar este lo que estáis viendo de mueble de closet se entrega el aire el aire acondicionado y el ventilador y como es un lock-up pues tiene su baño privado como estáis viendo un buen baño con buenos acabados de mármol el baño se entrega con el espejo allí bueno aquí tenemos la sala comedor ahora hablaremos con Angie acordaros que aquí se está viendo cómo quedaría amablado equipado y decorado solamente se entrega equipado pero el equipamiento que tiene el departamento es bastante bueno aquí tenemos el otro baño y esta es un asumo por lo tanto tenemos la sala comedor la cocina que se entrega completa prácticamente sin nevera sin microondas pero si se entrega como estáis viendo también su ventilador su aire acondicionado sus ventiladores como ahí y como veis es amplia ahora está la máquina trabajando una pena que ocurra y esta sería la zona del swim up con la piscina que tenemos aquí privada con tipo jacuzzi y el canal de nado para dar te estaba preguntando si los baños son así como se entregan con su espejo todo completo voy a parar un momentito por el ruido que estamos oyendo no es de aquí sino de la obra que tenemos pared con pared con Zama Tower Elite es del desarrollo que estamos grabando precisamente vamos a verlo para que vean la ubicación pero para que veáis como quedaría el canal de nado con su piscina y esta terraza que es súper amplia de aquí de la zona de esquina si he grabado un poquito la cocina ya les decía que se entrega así como se está viendo a excepción de la nevera que no entra ni el microondas ni las cosas de decoración ni de utensilios está la cena la parrilla eléctrica la campana la tarja la barra de cuarzo ya todo lo demás es de paquete de muebles ok que también les puede dar un paquete de muebles si lo necesitan fijaros el suelo este suelo es el que entra también esto es lo que me decías que también nos dan una parte que está pintada y me ha confirmado que sí que el baño es así como se entrega con todo menos la toallita la decoración pero todo lo demás para el ruido y aquí viste el área de servicio no, no lo abrí este es para el secador el secador secador y lavador que pondrías aquí y la otra recámara la principal que creo que no entré con su closet como veis hay una 156 puesta por lo tanto entra perfectamente tenéis espacio suficiente una buena cristalera entrada de luz tenéis espacios ahí para poner una buena televisión y vamos a ver Angie que más vamos a grabar de este desarrollo ahora que más nos enseñamos vamos a ir quiero que vean los del jacuzzi privado estos están aquí al lado en Zama Towers Premium ok vamos para allá esto es lo que me decías de las bicicletas de aparcamiento esto de aquí sería la entrada a Zama Towers Elite este es Premium Zama Towers Premium este es Zama Towers Normal entonces esta es otra torre que esta justo ya se está entregando también fíjate que los divide este sendero verde ok no es el Elite aquí lo que tendríamos sino de este otro que es Zama Towers Premium ok ahora te entendí Zama Towers Elite lo tenemos detrás de este edificio que tenemos aquí ahora mira ahí está el Bajareke como lo va a tener Zama Towers Elite donde atrás están los jacuzzis ahorita vamos a intentar entrar a una unidad con jacuzzi como las de Elite ok ¿verdad? sí porque ahora lo que grabamos fueron Swim Up y ahora vamos a grabar como quedaría un departamento con su jacuzzi privado en su terraza vamos vamos para allá claro es el techo como es también los árboles que han mantenido aquí sin quitarlos el suelo y este se está entregando hola buenas esta es la parte del lobby y tenemos la entrada número de departamentos con sus puertas bueno pues estamos en uno de los departamentos sin nada hemos hablado ni equipado ni decorado este nos demuestra pero podemos grabar de cómo se entrega se entrega con el aire acondicionado con los ventiladores las puertas el servicio este es de dos recámaras acordaros no es de una es de dos este es de dos recámaras y es una distribución ¿verdad? sí tenemos un baño completo como estáis viendo precioso así se entrega como lo estáis viendo así es muy espectacular el baño ¿eh? y el piso de la habitación que claro como es ¿ya viste? sí la habitación igual se entrega así como la ves acá con el clóset aire acondicionado pintado de gris ¿verdad? un buen clóset y ahí tu ventana con vista verde acuérdate que allá está el lock-off ya te pasaste el lock-off ¿verdad? el lock-off estaría allá afuera vamos a grabar un momentito para que lo vean una vez adelante esta habitación donde estás tú esta es la entrada y esta sería la habitación lock-off así se entrega como lo están viendo exactamente con su ventilador y su aire acondicionado y su baño privado baño completo con todo lo que necesita para rentarlo de manera independiente ¿verdad? sí esto sería una renta que tú tendrías así es esto es tu entrada principal y tienes esta puerta que tú la cierras o la abres según la necesidad que tengas de renta exacto y entonces esto ya quedaría para ti o para otras rentas así es aquí tendrías todo amortado, decorado y equipado también aquí vamos a recordarlo el baño el baño la recámara principal la recámara completa donde tienes espacio para una quincea y grande y el buen closet volvemos a salir el área de lavado el área de lavado ahí está y luego avanzamos para encontrar la cocina la cocina que se entrega también así como lo vemos equipada la sala cena la parrilla eléctrica la campana la barra la barra de cuarzo están los ventiladores que en este espacio quedan dos ventiladores del techo y el aire con eso bueno pues uno de los motivos que hemos venido aquí a enseñaros este departamento es porque queremos enseñaros cómo es el jacuzzi que te entregan con tu terraza ¿es así? gracias todos los departamentos tienen este mismo jacuzzi y esta misma terraza no la misma porque esta es esquinera y es grande pero si vas a tener lo que estás viendo aquí con tu privacidad con lo que le han puesto de decoración y fijaros que bonito se ve porque está en marcha da la casualidad que estaba en marcha así es está precioso es para hacer privado tu jacuzzi así ya no te están viendo desde el exterior así que queda perfecto mira que escaleras tenéis para subir de una manera cómoda y dar su bañito desde aquí podemos ver que esto de aquí es la obra de Zama Tawel ¿a que sí? esto de aquí desde aquí lo podemos ver que ya inició y el año que viene vamos a tener un edificio en julio como el que estamos ahora mismo paseando este se llamó Zama Elite Premium y toda la zona esta va a ser Zama Elite Zama Tawel Zama Tawel mira esta terraza es esquinera vaya terraza impresionante que tiene este también hay unidades como estas esquineras en Zama Tawel Elite todavía quedan pues siempre es atractivo tener esta terraza esquinera que es más espacios muy amplia muy amplia y bueno pues el jacuzzi la verdad la piedra maya la piedra maya estas son jardineras esto ya te lo entregan con estas plantitas que tienes aquí para el agua aterrarla a abrirla así es esto para que quede regado siempre y bueno el plus la cereza de estas unidades es suya siempre un jacuzzi así en el exterior es un atractivo la verdad que sí es un atractivo para la renta vacacional siempre están más buscadas este tipo de unidades yo siempre me dirijo a ti fernando no sé por qué pero como te gusta que tengan o jacuzzi o tengan suimo pues aquí lo tienes dependiendo de lo que quieras invertir te imaginas fernando aquí en su jacuzzi pues sí también piensa en sus hijos porque sus hijos alguno o su hija me parece que les gusta el tema de Tulum y que haya verde eso es importante bueno pues volvemos a pasar por la zona de la cocina y de la sala comedor para que veáis lo que es acordaros este que estamos viendo es de dos recámaras así es así te queda tu comedor tu espacio de comedor y tu sala de queda y acordaros que el de una recámara tiene privatidad entonces también está bastante bien dependiendo del presupuesto te interesa una cosa te interesa otra me estaba fijando en un detalle fíjate que aquí no toca pared sino que lo tenéis arreglado ahí de una manera bonita también es el cuarzo todo esto es de cuarzo así que te queda muy fácil la limpieza y no se te empieza a manchar la pared quiero llegar al resto para que también se den una idea como que como queda el rufo vamos vamos con allá estas luces que tenemos ahí arriba y el baño pero vamos a salir por ese día abriendo la parte del ruf y lo primero que veo es el gym porque hay alguien durmiendo ahí dentro está descansando porque está trabajando están los obreros ahora ahí la zona de bar una de las piscinas acordaros que tenemos dos con este tamaño esta es una de ellas pues imagínate por qué no grabé porque voy a entrar al gym más que nada que estaban descansando un poquito pero lo que acaban de llegar ahora mismo son los aparatos de gimnasia alguno de ellos se lo están instalando aquí luego va a quedar todo bien acomodado como estáis viendo el suelo es de este legoma la maquinaria pues excelente con buenas vistas al verde aquí todavía faltan algunos equipos y vamos a tener esta vista verde también y a nuestros hermanos Sama Towers y Sama Towers Elite que vienen de aquí este va a ser el terreno de Sama Towers Elite que es el desarrollo que estamos grabando el día de hoy correcto y bueno pues ya casi queda el gimnasio con un buen espejo con aire acondicionado con altavoces para poner música si lo necesitas y pantallas de televisión que se las van a poner y pantallas también y bueno pues ya está y ahora está cómoda sí está fuerte ¿no? bueno pues nada este es el gimnasio muchas gracias ya esta es una de las piscinas y al lado tendríamos la otra ¿no? es así ¿ya viste el bar? sí una barrita de bar muy linda también de la malla madera los suelos siguen siendo de mármol estas son salidas de los jacuzzi perdona de los penthouse ahorita vemos que hay algo abierto ¿va? frente a este lado para ver ya la piscina completa y estos baños de mujeres y baños de hombres la otra parte esta sería la subida la madera final de las regaderas y bueno ahí tus escaleras para irte a la piscina adri ¿me ayudas a ver? tiene área de descanso en este caso porque acordaros que estamos aquí puedes prender la fogata o quemar incienso ya sabes que casi usa mucho el copal aquí lo puedes poner y bueno esta vez está tan bonita ya en este nivel ¿verdad? sí entonces acuérdense que al Zama Towers Elite tenemos dos piscinas como estas además como es por arriba es diferente aquí porque son dos edificios y se conectan por la parte de arriba sí correcto pues allá vas a tener dos piscinas vas a tener un área de juegos ajá entonces está mejorado en ese tema de amenidades ¿va? que bueno un área de juegos y una terraza donde viste que había las mesas con sombrilla también están en el rooftop ya hemos visto como puede ser más o menos Zama Towers Elite así que vamos a bajar yo creo que con esta vista que tenemos ahora hemos dado con el 100% de lo que queríamos enseñaros ahora lo paro de grabar mientras bajamos las escaleras se te ocurre algo más lo agregamos a ver si hay un penthouse ¿ah sí? un penthouse pero ahora mismo no hay ninguno abierto no podemos aquí hay dos disponibles dos penthouse pero nada no podemos grabar de todas formas ya habéis visto en los renders como quedaba en el tour virtual si bajando las escaleras me acuerdo de alguna cosita pues os lo comento ya estamos a punto de salir esta recepción que tenemos aquí es más pequeña porque solamente es un edificio Zama Towers Elite tiene dos edificios la recepción es mucho más amplia más grande me estabas comentando que si alguien está interesado en entregarse inmediatas también tenéis disponibilidad sí, sí, sí avécenos a quien le interese algún producto terminado como estos también hay opción tenemos ahí son menos pero las tenemos hay de una recámara entrega inmediata de dos recámaras y algunos penjados vamos ahí donde está el terreno para despedir ya el vídeo el día de hoy de aquí de Zama Towers Elite ¿te parece? vamos vamos aquí al ladito a ver dónde está y se me ha alargado mucho el vídeo pensaba hacer repaso por las entregas inmediatas y también de Thalassa Thalassa lo voy a grabar un poquito y lo voy a poner para mañana para separarlo de este vídeo porque es Cancún entonces ahora nos vamos a ir ¿por dónde nos vamos? vamos a ¿quieres ver qué? pues ya la obra como se está haciendo y dónde está la ubicación vamos a girar esta esquina este es el edificio que hemos grabado Zama Towers y Zama Towers Elite es pared con pared prácticamente es este de acá me he alejado un poquito para que vierais que está al ladito entonces el año que viene vamos a tener esto un edificio parecido a este y este es todo el terreno de Zama Towers Elite ¿no? que bueno pues ya empezaron la obra y en julio del año que viene nos lo entregan el frente verde el frente verde con la tercera ajá esta es la esquina y el frente verde que nos comentabas pues impresionante este desarrollador porque encima lo entrega todo a tiempo no suele tener demoras ¿no? en la entrega no entrega muy a tiempo así que ya es un desarrollador muy confiable ya con 20 proyectos en la zona así que es segura la inversión bueno bueno pues esta es la zona de la esquina del desarrollo para que os hagáis una idea en esta zona de aquí no se puede construir es una zona que no está vendida para construcción ¿es así? entonces lo que vamos a tener en la parte frontal va a ser esto y árboles que van a tener que mantener igualmente la estructura bueno pues ya ya sí aquí finalizamos Tama Tower Elite espero que llaméis que estéis interesados y cualquier cosa cualquier duda que tengáis aquí Angie os la va a comentar os va a decir lo que necesitáis venga nos vemos luego yo voy a seguir grabando por aquí un poquito más de Turón y lo agrego a este vídeo hasta luego bueno pues aquí saliendo de Tama Tower y Tama Tower Elite que es el desarrollo que acabamos de grabar hace un ratito yo sinceramente si tenéis que invertir aquí en Turón es muy buena opción es una de las muy buenas opciones que tenéis precio con lo que entregan metros cuadrados zona ubicación y ahora pues nada vamos a salir a comer pues de ahí hambre ya bueno pues estamos saliendo de aquí de la zona de la aldea Zama lo lógico sería irme a la playa y enseñaros cómo está la playa aquí en Turón pero la verdad que no tengo tiempo nos vamos a ir a comer y de ahí a la vuelta a dirección de playa a lo mejor nos paramos en la comala un ratito ya veremos a ver la tarde mira ha mejorado el tiempo fijaros yo pensaba que iba a empeorar pero ha mejorado está el tiempo súper despejado y eso quedaba para hoy tormentas fuertes de momento muy bien el tiempo llegamos camino de la federal por la avenida Cova y lo que vamos a hacer es pararnos en el Chedra Whistler ¿por qué motivo? por ejemplo nos encanta comer en el Chedra Whistler de Cancún porque ponen muy buena comida y a precio del supermercado y como vamos con un poquito prisa pues ya hemos comido varias veces aquí en Casa Sofía pues nos vamos a comer en el Chedra Whistler a ver qué tal está la comida ahí vamos a comprobarlo aunque a mí me encanta Casa Sofía ya lo sabéis pero más que nada me ha pillado un poquito de prisa porque la verdad que la grabación ha durado bastante tiempo y ya se nos hizo un poco tarde en el Chedra Whistler este han puesto para pagar esto antes no estaba vamos a ver tarifa primeras dos horas cinco pesos y después una fracción de a partir de la tercera treinta pesos más que nada lo deben de hacer por vehículos que dejaban aquí aparcar a lo mejor por lo que sea por trabajo por lo que sea y se pegaban todo el día y no dejaban aparcar a los que vienen a comer o a comprar comida veis que han hecho como un pequeño centro comercial este es aquí debajo también así que vamos a ver si dejamos el carro a la sombra bueno pues hemos dejado el carro aparcado ahí en la sombra tenéis mucho centro comercial hasta un gimnasio aquí un buen gimnasio para que la zona se ha revalorizado mucho los aparcamientos los mejoraron muy bien con estos techados porque aquí ya sabéis que el suelo aprieta no lo que sigue y bueno pues no es que vayamos a comprar cosas para casa pero si hay hambre y suele ser rápido el servicio en el restaurante vamos a comprobarlo y esto está cerca de allí pues ya hemos entrado dentro fijaros que bonito digo que está cerca de donde hemos grabado de la aldea Zama en auto está desde donde hemos grabado hasta aquí a 5 minutos todo el área de cajas y me parece que el restaurante está por la parte de enfrente no estoy seguro pero es muy grande muy grande está por allá y por ahí y por ahí mejor se le trae con el contacto sí también fuimos a tomar café que tenemos ganas de café que aire acondicionado más rico ahora la zona de cajeros por si necesitáis sacar algo de dinero y si no me equivoco está por aquí si allí está comida regional ahí lo pone vamos allá a la zona es muy grande bueno pues espero que os sirva de ayuda también pasear por aquí y vamos a a pedir la comida esta es el área donde sentarse a comer si no pues aquí en la misma si no hay mesa por lo que sea que no hay mesa que no hay muchas puedes comer aquí en la barra pero sí que hay mesas también más por esta parte estas son las mesas que hay por aquí allí hay más mesas pues ahí está Adriana que se está agarrando su ensalada puedes elegir lo que tú quieras de ensalada y te cobran 229 pesos el kilo si pesa menos de un kilo pues será menos pero es el precio por kilo y ahí está eligiendo lo que quiere y luego pues hay de todo un poco irte moviendo e ir buscando lo que necesitas bebidas café pizzas comida mexicana que hay por ahí también en salsa hasta puedes agarrar lo que quieras de la tienda y aquí te lo cobran si lo quieres comer también algún pan que quieres agarrar algún queso que quieres agarrar todo eso lo puedes agarrar lo traes a caja te cobran y ya lo puedes comer ahí te van poniendo platillos tipo japonés pues esto es lo que ha pedido Adriana y unos churritos pues luego el café con leche en las aguas de Jamaica y comemos rápido nos vamos rápido está bien vamos a comer algo cariño aquí viendo el partido del Sevilla con la Roma la final del Europa League 1-1 el Sevilla acaba de meter el gol ahora minuto 54 estamos en 56 y el café ya lo hemos tomado voy a estar 5 minutitos viéndolo y nos vamos ahí tenemos lavamanos y ahí tenemos para comprar la carne si queremos el salmón para que nos lo hagan total que es muy parecido a lo de Cancón los mismos precios que allí sorpresa porque me cobran 30 pesos escaneando el ticket 30 pesos no cobran poco vengo de reclamar he tenido que ir ahí debajo de las escaleras porque en realidad te tengo que pagar 5 pesos porque yo he consumido aquí en el Chedraui con el consumo de Chedraui son 5 pesos solo aún sigue con los 30 ahí puestos y no está bien eso que hacen el de la caja no me quiso ponerlo del ticket porque no estaba comprando ahí compré allí pero he tenido que ir a reclamar allí bueno en pocas palabras si compras en el Chedraui son 5 pesos 2 horas si no te van a cobrar más de 15 pesos la hora y como llevábamos de una hora nos querían cobrar 30 es una tontería pero hay que hacerlo bien ahí viene Adriana ya nos vamos bueno pues esto es el Chedraui de Tulo nos vamos ya camino de playa vamos a agarrar la federal por allí ya empiezan a venir las nubes que os decía que luego por la tarde no me aseguro que vaya a caer buena lluvia ya son las 3.38 en un par de horitas se va a poner a llover ya lo veréis creo no estoy seguro pero así creo que va a ocurrir a medida que me acerco a playa más oscuro se ve el cielo por allí a lo mejor ya está lloviendo no lo sé me iba a parar aquí en Akumal pero al final he decidido irme a esta playa porque no sé el tiempo cómo va a estar y si llegamos bien me pongo el bañador rápido en casa y nos vamos a ver cómo está la playa cómo está mamita yo necesito mi baño sí o sí cada día y vamos con el tipo muy justo fijaros por ahí también cómo está está ahora tenemos un tiempo un poco traicionero porque son nubes de tormenta eléctrica entonces una vez que termine que ya se ponga en marcha la tormenta eléctrica ya no es bueno que te bañes o sea que estamos delante del nuevo control aquí en Playa del Carmen que lo están arreglando y ampliando muy cerca ya de playa son las 4 y 9 de la tarde y parece ya de noche por aquí hemos pasado trozos que está súper nublado aquí parece que la derecha se despejó un poquito y esto es todo lo que están haciendo para el tema del control de policía y ahí delante tenemos la torreta de Explore con la bandera de México es una tirolesa lo que sale desde ahí y los parques de Sensés de Zcaret y los hoteles aquí tendrías que entrar Sevillera y Teturon pues aquí estoy parado delante del centro maya en el semáforo y ahí he aprovechado para mirar a ver cómo va el Sevilla con la Roma y ahora en este momento van a empezar la prórroga así que me voy a quedar un ratito en casa viendo la prórroga en total será media hora voy a ver como 20 minutos y a ver qué pasa con ese emocionante a mí me gusta el fútbol lo siento pero ocurre así y nos vamos para casa ya estoy cerca cinco minutos estoy una vez que pasa el semáforo acabo de llegar la primera parte de la prórroga está terminando 1-1 todavía vamos a ver qué pasa acaba de acabar la primera parte bueno pues aquí estoy mirando los penaltis de momento me ha tirado los dos el Sevilla esta es la segunda tanda de la Roma y nada pues a ver qué pasa a ver qué pasa porque no está fácil lo paró con los pies pero lo paró mira por ahí se ve como despejado por allá pero aquí aquí está cayendo lluvia está tronando hay rayos yo me voy a ir a la playa bañarme pero el chaval está entrenando y quiero ir a buscarlo porque es peligroso que entrene con rayos entonces me voy a buscar el chavalote y la playa vengo con el bañador puesto pero creo mira veis qué rayo y tremendo tremenda la tormenta el chaval ha ido con patinete y no quiero que vaya con el patinete por ahí así que me voy a poner y vamos a ver qué más hacemos claro por ahí como se ve el cielo es una tormenta a lo mejor de un rato vete a saber a lo mejor se llena más no lo sabemos pero que ahora no debe estar entregando eso lo digo yo otro rayo así que antes de que venga con el patinete prefiero ir a buscarlo chaval te estaba llamando y no agarrabas el teléfono porque me tenía que salir corriendo de ahí pero agárralo porque yo te estaba llamando para decirte esto que llovía fuerte bueno vamos a dar la vuelta me lo he encontrado en el camino al chaval iba por debajo del puente pues yo me traía hasta el drone a ver si lo podía volar cerca del mar claro pero pero si ya volé ah ya lo volaste no yo no he visto nada ni me has dicho nada pues si me dijiste que lo volara y yo te dije ok bueno pues ya está ya estamos aquí vamos a llevar el chavalote y me voy a ver si en la zona de la playa no está lloviendo todavía voy a grabar un poquito la playa antes de ir al gimnasio bienvenidos a la Riviera Maya hoy les mostraremos las impresionantes playas de esta hermosa región desde una perspectiva única gracias a nuestro experto piloto de drones Alex prepárense para volar sobre las aguas turquesas y los brillantes tonos de arena blanca que caracterizan a este paraíso terrenal Alex nos llevará a través de los puntos más impresionantes de la costa capturando vistas panorámicas de los resorts más lujosos las playas más remotas y las joyas ocultas que sólo pueden ser descubiertas desde el aire estamos seguros de que después de ver lo que Alex y nuestro drone pueden hacer quedarán completamente enamorados de la Riviera Maya así que no se pierdan esta oportunidad única y subanse a bordo de nuestro vuelo virtual ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues ya lo sabéis. No hay que entrenar, no por la lluvia, por los rayos, puede caer encima de un chaval o algo y se jode el tema. Pues así está y por eso pasa lo que pasa. Que luego con esta lluvia tan intensa, pues se acumula y produce unos charcos tremendos. Y si tira el aire que hacía ayer, pues tira árboles, pero en este momento el aire es flojo, no es fuerte en este momento. Qué buenas ganas tenía yo de que volar el chaval, pero así es imposible. Es que a veces en la zona de la playa, a veces ahí no agarra todavía la lluvia, te da 5 o 10 minutos de tiempo, pero en este caso ya no, en este caso ya llegó. Bueno, esta es la avenida 38, pero esta es la avenida 38, pero esta es la avenida que te lleva directamente al mar y por aquí me voy a bajar hasta la playa, a ver que veo. Pero voy a esperar un poquito a que para ello, a ver. Los cruces empiezan a ver los charcos, sobre todo ahí en esa parte que es un poquito más baja. Ahí se empieza a ver tremendo charco. Y bueno, pues estamos llegando, para el que no lo sepa, estamos llegando a la quinta avenida, donde está el desarrollo de la residencia, que seguramente en el ROG no apetece estar ahora. La quinta avenida la tenéis aquí. Hay quien quiere pasear en Bañador. Y así se ve la 38, a las 5 de la tarde, que son 5 y cuarto, iluminada como si fuera de noche, 5 y 19, mejor dicho. El Piola, la Guadalchango. 5 y 19 ya parece de noche. Sí, que parece de noche totalmente. Ya está iluminado. Fijaros que en la zona de la playa, no me va a dejar ni bajar, aunque vengo en Bañador, la verdad. Estos son restos de ayer, de los que quitaron de las ramas que cayeron ayer. Aquí también hay más restos de las ramas de ayer. Y ni me decía que se iba a poner así de fuerte, ¿eh? Yo me lo imaginaba porque llevamos ya tres días así. Sí, fijaros que en la zona del mar ni se ve el mar. Si yo ahora bajo a grabaros la playa, ni se ve la playa. Estoy a 30 metros de la playa y no voy a poder bajar. Bueno. Bueno, poder sí puedo, pero... De hecho se ve bastante para la playa. Bueno, pues aquí estoy pegando un salto y mojándome a tope. Yo a ver si hago dos o tres fotos y las publico. Así está la playa y que no debería de estar. Sí que hay salgazo, ha llegado salgazo. Hay manchas, hay marrones. No hay nadie en la playa. El único loco soy yo. Si se puede llamar a esto locura, pues sí. Tengo la camisa puesta, que es como si la estuviera lavando en este momento. Fijaros que en esta zona de Chisergato, la zona de mamitas está tranquila. Pues este es mi trocito de playa. Bueno, pues empapado es poco lo que estoy. Acabo de hacer cinco o seis fotos, las voy a publicar. Y ya veis la lluvia, cómo se ve. La playa, nadie, prácticamente nadie. Bueno. Pues me voy para casa, dejar el chavalote y nos vamos al gimnasio. Espero que este ratito aquí no os aconsejo ni hacer lo que yo estoy haciendo. Pero en este momento no veo rayos, no veo truenos. No se ven ni las barcas que hay ahí. Y casi no se ven muelles de constituyentes. Ahí al lado tenemos playa mamitas. Bueno, y para que hablas de Cozumel. Cozumel ni se ve nada. Nos vamos. Ya se empieza a encharcar todo esto. Ya lo veis cómo está. Y he salido porque vengo en bañador y con zapatillas de playa. Si no, vengo. Hola, buen día o buenas noches dependiendo de cuando estén viendo el video. Antes que nada agradecerles por formar parte de este canal en este 2023. Y apoyarnos con sus likes y compartiendo nuestro contenido. Y como todos saben somos una comunidad con una gran variedad de culturas. Por eso nació la idea de Paquireporteros. Donde nos pueden compartir con un video vertical su ciudad en donde se encuentran. Para conocernos más y conocer más de nuestros suscriptores. Sin más por el momento. Aquí algunos videos de nuestros amigos y amigas que nos hicieron el favor de compartir. Esto es Brasil, Copacabal. Hermoso, 28 grados. ¡Suscríbete al canal! El día está espectacular, una hermosura, Copacabana, Río de Janeiro. Ahí está Fer. Hermoso, un día precioso. Tus ahorros en el banco no crecen como tú quisieras. Te recomiendo invertir en una propiedad en la Riviera Maya. Tengo las mejores opciones para ti. Vive o renta en el hermoso Mar Caribe. No dudes en llamar al teléfono que se encuentra en pantalla. O escanea el código QR que te enviará al WhatsApp de Paco. Que te asesorará y te dará la mejor opción de acuerdo a lo que necesites. Ya sea una casa, departamento o un estudio. Yo no sé si es que la cámara está manchada del agua que le ha caído. O soy yo que no ve bien una de dos. Pero veo borroso. O es la lluvia que está intensa. Pero ya veis la cantidad de agua que hay por el suelo. Y como veis, nada, llevamos poco más de siete minutos con lluvia fuerte. Y los trabajadores han tenido que parar de trabajar. Ahí están los de CoCoVis2, que no se le veía ninguno. Estarán ahí refugiados de ahora. Pues llevamos tres días de intensa lluvia por la tarde. Tarde-noche. Y qué bueno que la gente que viene de vacaciones ha podido hacer todo su día. Tanto de tours como bañarse en la playa. Y a última hora de la tarde es cuando se pone así de intenso. Entonces pueden disfrutar sus vacaciones. Aquí está la quinta avenida totalmente inundada. Igual como aquí. Y esto que voy a grabar ahora, se acaba de caer el cartel del restaurante El Pirata. Ya lo veis. Es el restaurante bueno para comer pescado. Está en la cuarenta entre la quinta y la quinta bis. Pues el cartel se ha perdido ahí un poquito. Lo tendrás que poner bien. Me acuerdo de Dina, que me ha preguntado esta mañana cómo se llamaba el restaurante El Pirata. Lo confirmamos. Y aquí, justo por aquí delante, tenemos un desarrollo muy bueno. Hemos grabado hace poco. Para allí adelante, el desarrollo. Se llama Centurmes, de la 10. Tengo que ir con más cuidado. Tengo que ir con más cuidado. Vamos a subir por las 34. Aquí tenemos el Che Drago y el Chelec. Mira también cómo se ve el agua ahí en el cruce. Este cruce, de verdad, que está tremendo. Fijaros cómo se ve. Bueno, ya se aclaró un poco el día. Sí, por la parte que está el sol, sí. Ahí lo tenemos. Pero bueno, la lluvia que ha caído intensa, no, lo que sigue. Aquí hay otro cruce que también se pone muy lleno de agua. Es el que de aquí. Ahí vemos cruzando un auto. Y bueno, pues cuando te mojas de aquí el cuerpo, como a mí me ha pasado, como estamos en el Caribe, pues no tiene frío ninguno. Solamente me voy a casa, me cambio de ropa y nos vamos para el jeep. Mira, está saliendo ahí el sol un poquito. Un poquito de nada. Y ahí delante de estos dos autos se puede ver cómo está también la renta. Dice que ya se aclaró bastante más, lluvia y sol, como dice Adriana. Pero sigue lloviendo con fuerza. ¿Qué vista quiero yo? Ya te oí. Como esa vista que tenemos ahí, dice que quiere el chaval. Le gusta este carro. Aquí hay mucho bonito. Puede ser blanco y todo. Sí, para que veas. Ayer fue espectacular lo de la puesta de sol. Y si mirábamos a mi parte de atrás, a lo mejor estaría el arco ahí, si quieres saber. No, de hecho está negro. Está negro, mira, grábalo tú. Para que lo vean. Bueno, no se puede ver bien. A ver, pues vamos a marcar. Aquí parece que le puede llover casi, con fuerza. No está lloviendo mucho. Mira cómo se ve esa nubecita. Pues no me extraña que saliera el arco iris, eh. Bueno, hasta luego. Vaya pedazo de arco iris, ya lo decía yo, que se iba a ver. Voy a ver si le hago una foto. Sí, hay un charcote ahí tremendo. El arco iris encima, que está como menos turboso. Y vaya pedazo de charco que tenemos aquí. Tremendo, fijaros. Bueno, hasta luego. Pues ya camino del gimnasio. Como veis, la calle inundada, pero ya paró de llover. Ya va esa fruta, ya se me olvidó. Pero estamos en temporada de esa fruta, es decir, que es muy buena. Ahí delante, como veis, el cielo está bastante cerrado, como por allí, por aquella parte. Y por aquí, por donde estamos, se abrió un poco. En este parque, cuando llueve más intensamente, en más rato, se suele inundar. Ahí se ve algo. Hasta una palmera se cayó. Es un solo detallar. Ahí están intentando que no se atasque, para que se chupen el agua. Bueno, pues ya estamos en la calle del gimnasio. Ahí delante lo tenemos, más adelante. Por aquí está profundo, ¿eh? Vamos a hacer un poquito de ejercicio. Aquí tengo un sitio donde dejar el carro. Aquí llevo las zapatillas, porque vi con estas el gimnasio y acabo de dejar a Adriana. Yo voy a pasar un poquito por la quinta, a ver cómo se ve con tanta lluvia. Qué bueno poder disfrutar del gimnasio. Ahí delante parece que en medio del mar está lloviendo fuerte. Bueno, pues la quinta se puede andar con normalidad, a pesar de pequeños charcos. Y la temperatura es muy buena, ¿eh? Nada de frío, absolutamente nada. Frío y calor, estamos con una temperatura ahora buenísima, no, lo que sigue, como digo yo. Porque antes, cuando venía de Turón, el sol quemaba. Pero ahora la temperatura es muy buena. Bueno, pues no hay mucha novedad por esta zona, esta zona que me muevo yo. Moviendo el agua, retirándola un poco. Hasta aquí. Buenas tardes. Bueno, me voy al gimnasio. Hola, ¿tene usted? ¿Más gracias a mí, no? Seguramente ya no voy a grabar más. No lo sé. Y bueno, pues un día más que estamos aquí, con el canal. Intentando enseñaros cómo está todo. El mar, los desarrollos, el día a día. Ya no van a empezar la clase, está ahí Adriana, tranquila. Pues sí, ha llegado gente. Es bueno. Saludero. Bueno, pues saliendo, ya veis, no llovió. Está lloviendo ahora un poquito. Paró de llover y otra vez vuelve a llover un poquito, mejor dicho. Ya me voy para casa. Ya terminamos el día. Mañana será otro día. Nos vemos. Todavía es de día y estamos cerca de Mamita. No voy a parar un momentito en Mamita, a ver cómo está después de la tormenta. Estamos al lado, en la siguiente calle. Se pregunta cómo se llama la calle de Mamita. Se llama la 28 Norte. Que es esta casa esquina aquí, con el RIP 28. Y donde está el edificio Las Olas, que es este edificio de aquí. Me entraron ganas de ver el mar ahora otra vez. Pero ahora ya sin esa lluvia torrencial que estaba cayendo. Ahí van los mariachis. Ya sabéis que esto es inesperado. Ahora cuando me iba para casa me entraron ganas. Porque veía así como despejado por aquí el cielo. Y ahora se tiene que ver muy bien. Y tranquilito el mar. Seguro que ya hay gente bañándose. No me extrañaría nada. Qué bueno que chupó bien el agua. Porque muchas veces aquí se encharca tremendo. Vamos a ver qué tal. Ya veis. Parece una alberca gigante. Voy a hacer unas fotitos también. Porque este atardecer se ve hermoso. Hasta se está viendo Cozumel. ¿Quién iba a decir una hora y pico antes que iba a estar así de hermoso? Hasta parece que el sol salga por allá. Es increíble. Porque allí no está el sol. El sol está en nuestra espalda. Pero el sol aquí atardecer es por allá. Por aquella parte. Y eso parece que tengamos el sol ahí. Y el sol amanece por allí. Por aquella parte es amanecer. Y ya veis que ya hay gente. Con su musiquita. Y el mar invitándote a meterte. Con la música ahí. Qué preciosidad. Adriana hazme fotos con mi... Hazme fotos de paisaje si quieres. Con mi celular. Mira voy a hacer una. Espérate. Voy a hacer unas fotos. Las estoy haciendo con el celular. Para que veáis que fotos más bonitas. Qué pasada. Se lo doy a Adriana para que me haga alguna. Sí, pero me puedes tomar a mí. Venga, acércate que no se ve la mochila. Quiero que salga esa luta ahí. Tremendo como rompe ahí la última ola. Fijaros, ahora no sé si se ve igual. Porque he visto un par de ellas que eran tremendas. Qué maravilla. El agua limpia y aquí no hay nada de sargazo. Nada que ver con la 38 antes que había un poquito de sargazo. Nada absolutamente. Bueno, pues ya se está poniendo a llover. Parece mentira, ¿no? Pero está lloviendo. Si os fijáis, dentro del agua hay como gotitas de la lluvia. Y ahí hay una persona en la otra esquina. Que está precioso esto. Bueno, Adriana, ¿qué te parece? Hemos hecho bien parándonos. Está escondiéndose detrás mía. Por aquí no la puedo grabar. Está bastante bien. Yo tengo ganas de meterme. ¿A que sí? Bueno, pues ahora sí. Ahora yo creo que ya nos vamos para el carro. Y aquí, aquí en la misma playa, en Mamitas, estamos despidiendo el vídeo del día de hoy. A atardecer. Son las 7 y cuarto de la tarde. Y así de hermoso se ve. Está espectacular. Y más que nada quiero grabaros cómo se ve el agua de cristalina y de transparente. Lo que me sorprende es que por ahí no hay ola. Pero aquí hay una última ola que cuando le da, tremenda. A ver si se parece otra vez. Pero bueno, esto es el mar. El mar depende de la hora que venga. Te lo encuentras de una manera o de otra. Cuando hice las fotos antes, diría uno vaya. Así me voy a encontrar la playa todos los días. Cuando vaya que va. Pues una hora. Y la gente disfrutando de despedir el día aquí. Qué bueno que hemos venido. Total, son 5 minutos más que voy a hacer para ir a casa. Fijaros cómo se ve dónde está el atardecer. Como si te hubiera iluminado. Y eso que está nublado. Hola a todos los seguidores del canal de YouTube de Paco en Riviera Maya. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video completo. Esperamos haberles brindado una experiencia informativa y entretenida sobre los lugares turísticos de la Riviera Maya. Nos encanta compartir nuestra pasión por esta hermosa región con todos ustedes y esperamos seguir haciéndolo en el futuro. Sin ustedes, nuestro canal no sería lo que es hoy en día. Por eso les agradecemos por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Si les gustó nuestro video, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. También pueden suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido sobre la Riviera Maya. Gracias de nuevo por ver nuestro video. Hasta la próxima y no olviden explorar todo lo que la Riviera Maya tiene para ofrecer. Gracias.